Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Sosa Espinoza y soy médico, naturista, homeópata y alópata. Soy asesor de la compañía de Alejandro Magno Conquistador, quien constantemente está diseñando productos alternativos para tratar de una manera natural muchos padecimientos que comúnmente tenemos. El día de ahora vamos a hablar un poquito acerca del climaterio y la menopausia. Estos desarreglos que ocurren en toda la mujer generalmente no son enfermedades, son situaciones fisiológicas completamente normales. Ocurren en algún tiempo en la vida de la mujer de los 35 a los 50 años de edad. La mayoría de las personas lo hace sin haber recibido alguna terapia quirúrgica, pero hay casos en donde a esta mujercita se le quita sus ovarios o se le quita su matriz y también en estos casos quirúrgicos presentan la menopausia más temprano. Este es un gran reto para todas las mujeres, porque si estamos hablando de medicinas alternativas, tenemos que aprender los conceptos que hay ahora. Están acostumbrados a que van con el médico y les prescribe el uso de hormonas como los estrógenos, pues desde que están en la adolescencia, con los desarreglos menstruales, se casan y quieren prevenir el embarazo, entonces también consumen las mismas hormonas. Llegan a tener los hijos y en el posparto también reciben estas hormonas. Llegan al climaterio y siguen tomando hormonas. Llegan a la menopausia y siguen tomando hormonas. ¿Cuántos años se han sumado? Muchos. Estas hormonas tarde o temprano van a tener consecuencias en la presencia de quistes en mamas o cáncer y también en el útero, como los miomas u otras cosas. Entonces, lo ideal es que sigan tomando hormonas, pero de una manera natural, no las hormonas sintéticas o las que proceden de los laboratorios a través de la orina de la yegua preñada, que es donde se obtienen estas hormonas. Tienen que aprender ustedes, mujercitas, que también hay otras alternativas con las cuales pueden enfrentar todas estas etapas de la vida. Cuando un climaterio se presenta, empieza a haber cambios en la menstruación. Puede tener o no cambios en la esfera psicológica, como el cambio de carácter. Sin embargo, en el último día de la menstruación, ese día empieza la verdadera menopausia, cuando ya no existe ninguna regla. No te extraña entonces que empieces a tener cambios fisiológicos en tu cuerpo, especialmente a nivel mental, la mujercita se va a deprimir más, va a llorar más, se va a volver más enojona, más sensible, va a padecer insomnio, y no te espalde que también a nivel físico ocurran cambios. Por ejemplo, tu piel va a empezar a sufrir la sequedad, le falta humectación a la piel, lo mismo que a tu vagina, también empieza la descalcificación y puede ser víctima de osteoporosis. Es cuando ya la mujer dice, ahora sí ya hay cambio, porque empieza a ver marchita su cara, su piel, y no te espante. Todo esto tiene que suceder, pero si tú conoces una forma alternativa de tratarlo, no te va a pasar nada. Seguramente tú conoces el Chapsu, es el producto hecho a base de Sochi, es una de mis recomendaciones favoritas, que la mujer higiera todo lo derivado de la Sochi, desde el frijolillo, el Chapsui, a través de la leche de soya, del queso de soya, o sea, el tofu, la carne de soya, la salsa. Ese es el ingrediente número uno que Dios nos dio para enfrentar estos arreglos. En Alejandro Magno el Conquistador, para que no se complique, lo tenemos a través de cápsulas hechas a partir de estos ingredientes de soya, son isoflavonas. Estas tienen una estructura a nivel químico que es la misma que las otras, que las hormonas de tu propio cuerpo, pero que son naturales. Y esto es una gran ventaja porque no vas a tener las complicaciones que ya te mencioné. En Alejandro Magno el Conquistador también hemos diseñado un producto a base del camote silvestre que es rico en progesterona, que sería la otra hormona que te hace falta para prevenir esta atrofia vaginal, para que no se degenere este tejido y pueda caer nunca antes. También tenemos la hierba de San Juan con minerales para que puedas enfrentar esa depresión tan lógica por la falta de los estrógenos. Necesitas entender que tienes que tomar otras cosas como la salvia para hacer una limpieza de tu aparato genital desde los ovares abajo y que tengas perfectamente en buenas condiciones tu aparato ginecológico. Necesitas tomar alcachofa, necesitas tomar alfalfa, son tinturas que manejamos en la empresa para complementar tu alimentación. Sin olvidarnos del magnoni, el magnoni y el guasai en jugo son ideales como complemento a todo este tratamiento. Yo quiero que entiendas que en Alejandro Magno Conquistador te vamos a asesorar profesionalmente con lo que tú puedas requerir. Y bueno, pues son nuestros deseos para que puedas tener toda tu fisiología en buenas condiciones. Muchas gracias.